Hola amigos, soy Gabriela Guzmán y te presento el calendario de eventos auspiciado por Salsa Latina, la discoteca de los artistas. Salsa Latina, la discoteca de los artistas, te invita este y todos los sábados a las noches de rumba con DJ Franchi al palo. En la mezcla DJ Lex One y DJ Wichy, con la animación de Gaby Calderón y Chololito. Este viernes y sábado a partir de las 8 y 30 de la noche, Café Teatro Candilejas, ubicado en el downtown de Kissimmee, presenta a Carlos Merced y Héctor Méndez en el stand-up comedy más divertido del año. ¡Ay, qué madre! Para más información visita cafeteatrocandilejas.com Y este domingo 24 de mayo, la Escuela de Baile Dance to the Beat en Deltona te invita a celebrar sus nuevas facilidades a partir de las 2 y 30 de la tarde hasta las 5 y 30. ¡Te esperamos! Y también el domingo 24 de mayo, Salsa Latina te invita a la presentación en vivo de La Voz de la Ternura. Zacarías Ferreira, cantando sus éxitos y mucha música para el bailador. En la animación de Franchi y Chololito, boletos a la venta ya. Y el domingo 31 de mayo, el Sol de la Florida celebra con las madres, invitando a todas las madres a la celebración Fiesta a las Madres Hispanas, porque mayo es el mes de las madres. Ven y disfruta junto a tus hijos de una hermosa tarde. Participa y gana premios. Regístrate y participa. Llama al 407-483-5851. Y este ha sido el calendario de eventos de esta semana, presentado por Salsa Latina, la discoteca de los artistas. Soy Gabriela Guzmán, de esta manera me despido. Hasta la próxima edición. Chao.